Desde hacía ya muchos años yo sabía que había un parecido más que razonable entre la historia de Ray Liar y la historia de la relación con mi padre. Y en esta fase de tránsito sentí que, a modo de reseteo del lenguaje artístico, tenía que abordar este tema. Tenía muchas ganas de hacerme la pregunta del origen, de mi relación con el origen con mi propio padre pero también con los padres del teatro. Además recibí la llamada de esta casa, Juan Mayorga es un padre del teatro, William Shakespeare es un padre del teatro. Hablar de mi propio padre y hablar del teatro, replantearme una mirada de cómo veo yo el teatro desde esta nueva nada.